Ya estuvo nominada a un Balón de Oro, o sea, la verdad es que tiene un nivel muy alto. Por ahí empecemos, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que sin ser una prodigio a nivel técnico, como sí lo es Linda Caicedo, como lo es, pues, por ejemplo, Sofía Smith... Es quizás más completa. Es más completa, es físicamente muy potente y creo que sobre todo entiende cómo tiene que jugar para ayudar a su equipo. Ya estamos de regreso para hablar de fútbol femenil porque el Mundial está más que cerca y tendremos jugadoras promesas jóvenes de las cuales hoy hablaré. Me da mucho gusto que me hicieron caso. Si vieron el programa pasado, yo dije, deberíamos elegir quién va a ganar el premio a la mejor jugadora de Australia. Y hoy vamos a mufarla justamente para que no lo gane. Vamos a elegir a la Enzo Fernández de este Mundial porque mejor jugadora juvenil del Mundial nominadas por nosotros. Sí, por supuesto, esto es 100% de suyo. Ustedes pueden hacer el suyo. A Lisa Thompson de Estados Unidos, Linda Caicedo de Colombia, Lena Overdorf de Alemania, Michelle Dumornet de Haití, Lauren James de Inglaterra y Chiara Beccari de Italia. Ya iremos platicando una por una, pero jugadoras todas menores de 22 años. Eso es muy importante. Por eso no está Sofía Smith, que seguramente sería la favorita si no. Pero eso, es debatir un poco qué tal lo pueden hacer en el Mundial con sus equipos y pues debatir y elegir quién es nuestra elegida. Solo recuerden que lo de la edad es por tema FIFA, ¿sabes? O sea, FIFA considera a un jugador joven de menos de 23 años, pero el premio es de menos de 22 años. O sea, es sub-21 realmente, pero se pueden confundir porque Enzo Fernández lo ganó con 22 años, pero porque él comienza el periodo, o sea... Cuando tenía 21. Cuando tenía 21. Y luego pasa. Lo mismo que está pasando en el europeo sub-21, que es al inicio de las eliminatorias, por eso hay jugadores de 23 años. Sí, por eso Mañahín sería cuando él sub-23 con 30 años. Sí, sí, sí. Sí, todo la vida. Pero bueno, vamos a enfocarnos entonces en las jugadoras y arrancamos con Alisa Thompson de Estados Unidos, jugadora del Angel City, rompiendo récords de juventud, de goles, de asistencias y siendo una de las figuras de la NWSL esa temporada en su campaña de debut después de haber sido drafteada, ¿no? Como primer pick. Sí, y ojo porque 18 años, pero el proceso que lleva atrás es muy importante. Ella que comenzó como desde los 16, ¿no? Y ha estado en diferentes, digamos, categorías, procesos, tanto de selección y aquí se le ha dado la oportunidad en su equipo en donde además está apostando por una posición rellida teniendo en cuenta la plantilla que tienen y yo creo que va a ser una de las que nos va a sorprender bastante. Y si las ponemos ahí es una de las favoritas, ¿eh? Oye, ¿pero crees que sea titular igual o más bien que entre de cambio para cambiar algún... Yo creo que puede ganar titularidad. Yo sí, yo sí, sí, porque recordemos que Estados Unidos va con la intención de cambio generacional, entonces la idea es que estén las más jóvenes con dos o tres que sean de las referentes. Ok. Es que yo preguntaba porque está Alex Morgan que parece que se va a ser titular arriba, pero está luego Trinity Rodman que también es joven, Sofía Smith que es joven, no está Mallory Swanson, puede que tenga minutos, yo creo que sí, no sé si sea titular indiscutible, pero va a jugar. Yo creo que la van a probar y dependiendo de cómo se comporte en los primeros partidos a ver si la dejan. En su momento le decíamos a Ivonne que no, ¿cómo crees que probar y recambio y tal en pleno mundial? Pero yo creo que en donde podemos ver especialmente eso va a ser en fase de grupos. O sea, creo que ahí es en donde va a ser como un mini ensayo y ya eliminación directa es donde vamos a ver el 11 de Estados Unidos. De acuerdo, vamos a ver qué tal con eso, pero sin duda una de las más importantes a seguir. La más querida, ¿eh? La jugadora de Real Madrid. Mejor jugadora de la pasada Copa América con Colombia. Así es. También lo hizo muy bien en categorías inferiores, sub-17 y sub-20, 18 años. La fuerza estrella del Real Madrid. Sí, no le fue tan, tan bien como se esperaba, como tenía el hype, pero bueno, es muy joven y se espera de Colombia y lo hemos dicho en pasados shows que pueda ser una revelación. Quizás no top 10 como nosotros lo dijimos, pero... Sí, un poquito, metimos un poco de humo con Colombia. A ver, ¿cómo describan? En una palabra describan a Linda. A Linda, desequilibrante. Desequilibrante, potencia. Yo aguerrida. Siento que va a aportar todo eso. Creo que la describimos bien en general. Linda Caicedo, entonces, es una candidata incuestionable, pero yo sí voy a decir algo respecto a estas dos y a las que vienen a continuación. Justo, o sea, una es, veamos si es titular y la otra es ver cómo llega Colombia. Si llega la Colombia finalista a Copa América o Colombia que a lo mejor en Mundial se complica un poco. Y es aquí en donde las que vienen a continuación y les mostramos, creo que llevan un paso adelante de que algunas son titulares indiscutibles. Lenovedo, solamente. Talento de sobra, ¿eh? Es que exactamente, ¿no? Y Alemania, que sabemos que es un equipo... Potencia. Potencia. O sea, aquí, solamente cuando hagamos la elección, la diferencia con Alisa Thompson es que Overdorf es incuestionable. Sí, es titular, ya se ha ganado un lugar tanto en el Wolfsburg como también en la selección alemana. Es muy joven, pero ya estuvo nominada a un balón de oro. Así es. La verdad es que tiene un nivel muy alto. Por ahí empecemos, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que sin ser una prodigio a nivel técnico, como si lo es Linda Caicedo, como lo es, pues, por ejemplo, Sofía Smith. Es quizás más completa. Es más completa, es físicamente muy potente y creo que sobre todo entiende cómo tiene que jugar para ayudar a su equipo. Pues es que justo, o sea, completa. Encaja muy bien. Es que, ¿sabes qué? Tiene bastante madurez, no solamente dentro de la cancha, sino acá, como que está en otro paso, ¿no? Una líder. Sí, sí, tal cual. Cuando a lo mejor acá estamos hablando de complementos y que necesitan un líder que los guíe, ¿no? O sea, creo que es ahí donde cambia un poco y donde gana muchísimos putos. Según la de todas ellas, la que más experiencia tiene en la élite, ¿eh? Y luego llega Melchie Domornet, jugadora del Olympique Lyon. Acaba de firmar. ¿Qué fichaje, eh? Fichajazo. Clave para que Haití estuviera en este mundial. Acá quizás el problema es justamente su selección, ¿no? No quiero de meditar Haití, pero no podemos poner en la misma conversación a Estados Unidos, Colombia, Alemania. ¿Pero sabes qué? Los pros de estas elecciones que van como por primera vez o que no son ni favoritas y el caso de Haití, claro. Nada que perder. Lo que va a ayudar es que es una vitrina para ellas en lo personal. No lo estamos viendo en la parte colectiva, sino la parte individual de lo que puede hacer. Ahí te enfocas en cada jugadora y lo que pueda aportar. Sí, sobre todo con Melchie Domornet, que acaba de llegar al Olympique de Lyon. Claro que tiene una gran apuesta. Parece que va a estar cedido una temporada más en el... Pero ahí está en donde puede llenar un poco más los ojos de su equipo. Muy joven, tiene 19 años. Muy joven, 19 años, exactamente. Y yo sí complementaría el comentario que decías de Haití de que justo, a ver, no van a ganar el mundial, pero es justo el nada que perder. Ya estamos aquí. Es una vitrina para ellas. Exactamente. O sea, digamos, ella hablando de Elena Odaverdorf, que es líder, o sea, Dumbo Arnés, por donde pasan absolutamente todas las jugadas de Haití. ¿Qué nos parece si le dan más rápido que ese? Se nos está acabando el tiempo y nos quedan todavía algunas jugadoras. Nos vamos a Lauren James. Un crack. Mismo comentario que con Odaverdorf. O sea, acá estamos hablando de titular indiscutible y una jugadora además que ya está curtidísima en la mejoridad. Fases finales de Champions. Sí, no. ¿Y esa es Lauren James? Es hermana de Rhys James, exactamente. Vamos a ver si es titular, porque por ahí ha alternado, pero igual es una crack. Yo creo que sí, le van a dar minutos y dependiendo igual. En la fase regular lo que puedan hacer, hasta donde pueda avanzar y si puedan a ese lugar, pues ahí va. Y creo que eso nos falta una jugadora, si no me equivoco. Y es Kiara Becari. 18 añitos. La delantera de como 18 años. Ya fue titular en los últimos, creo que dos años. Nos estamos sorprendiendo con 18 añitos y pusimos creo que cuatro jugadoras de 18 años. Es que no, es que es impresionante la edad. Lo decía Ivonne el otro día, hay muchísimo talento joven para este Mundial. Pero bueno, chicos, tienen que elegir solo a uno. Ok. Híjole. Ivonne. Me quedo con Linda Caicedo. Linda Caicedo. Yo me voy a quedar con Lena Overdorf. Ay, yo quería decir Overdorf, pero no sé lo mismo, tengo que decir Lauren James. Lauren James, Linda Caicedo, Lena Overdorf. Aquí les enseñamos también quiénes son las que han ganado en los últimos Mundiales el premio. Julia Winn de Alemania, Kadisha Buchanan de Canadá. Y la reciente de Francia. Y Tim Ford, de Australia. Ninguna, bueno, no fue campeona Australia. Puede ser. Va a estar interesante. Quizás. Pero vamos a llegar al fin de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comienza el IMX, Mercado de Fichajes, viene el Mundial Femenil. Nos esperan muchos más programas. Esperemos que nos acompañen los martes, los jueves, los domingos. ¿En dónde te estás? Aquí, a través de el app de Canela TV. Descárguenlo completamente gratis y no se pierdan ninguno de nuestros shows. Y también, ¿en dónde más, Ivonne? En redes sociales. Ahí búsquenos Instagram, Twitter. Todo, todo, busquen. ¿Twitter? O ya no. Claro. En Twitter también, claro que sí. Bueno, en Twitter ya no se puede decir. Nos vemos. Diablo, se lo nos. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.